Hola, soy Juan Francisco Martínez, responsable de relaciones con la cadena de Bayer Seminis y hoy estamos dando el pistoletazo de salida a nuestra Melon & Water Melon Week 2022. Lo que podréis ver en este campo es una gran representación de nuestro porfolio, no solo local, sino de variedades que tenemos a nivel global. Escuchar a nuestro cliente y escuchar al consumidor es una de las prioridades de Bayer. Hemos detectado que la sostenibilidad es una preocupación creciente en la sociedad y alineada con nuestros objetivos. Por eso lo que queremos demostrar en este evento es cómo nuestro cultivo se puede desarrollar de una manera mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El 95% de nuestro porfolio tiene un paquete de resistencias muy completo, siempre con oído y pulgón como base e incorporando otras resistencias dependiendo de las necesidades de la zona o de la variedad. Este gran paquete de resistencias, unido al buen sistema radicular de nuestras variedades, consigue que para su manejo sea necesario un menor aporte de agua y la menor utilización de fertilizantes nitrogenados. El eje sobre el que giran las jornadas de este año es la sostenibilidad y por lo tanto en nuestro campo demostrativo estamos implementando una serie de medidas para contribuir a ello, a la sostenibilidad y a ofrecer productos más sostenibles, que sean eficientes y que cumplan con la legislación vigente en el campo de Cartagena. En primer lugar, y como podéis ver, hemos hecho una rotación de cultivo con cultivo de leguminosas. En este caso concreto hemos utilizado habas con un triple objetivo. En primer lugar, fijación de nitrógeno ambiental, por lo que reducimos el uso de fertilizantes nitrogenados. En segundo lugar, hemos incorporado estas habas como abono en verde para el cultivo. Y por último, reduciríamos también el aporte de nitratos o reduciríamos la contaminación en los acuíferos. En segundo lugar, y de acuerdo a la legislación vigente de la zona, se han instalado barreras vegetales con el objetivo prioritario de disminuir las correntías y también reducir la contaminación del subsuelo. Para ello hemos instalado barreras vegetales, en este caso de adelfas, romero y también hemos utilizado lavanda. En tercer lugar, y para contribuir al desarrollo sostenible de este cultivo, se han instalado plantas huéspedes, como puede ser en este caso la lobularia marítima, para instalación de insectos auxiliares. Y también se han incorporado al cultivo cebada y trigo, que van a servir como bánker, como reservorio, también para la fauna auxiliar que tendremos en la parcela de cultivo. Y por último, se van a instalar herramientas de monitoreo de cultivo, como por ejemplo los sensores de riego, con los que pretendemos optimizar el uso de los recursos hídricos. También implementaremos refugios para monitorear la presencia de fauna auxiliar en nuestro cultivo, así como haremos análisis de suelo y análisis multiresiduos para comprobar o corroborar que todas las acciones que estamos tomando en este cultivo contribuyen a la sostenibilidad del cultivo del melo. Buenos días, nos encontramos en nuestro campo demostrativo de la Melon & Water Melon Week y como podéis ver, han pasado 45 días desde la fecha de trasplante, se ha retirado la manta térmica que ha protegido el cultivo durante esta primera etapa y podemos ver un cultivo muy sano, cómo se han desarrollado nuestras plantas huésped y nuestros bánkers de cereales. Y hoy contamos con la presencia de María del Mar Ross, de CampoES, que es nuestra especialista en control biológico, que nos va a ayudar a hacer la suelta de fauna auxiliar. Bueno María del Mar, para continuar con el manejo sostenible de nuestro campo y la lucha integrada frente a plagas, ¿qué nos has traído? Bueno, pues yo en este caso he traído dos tipos de insectos de fauna auxiliar, uno de ellos es un parasitoide que parasita al pulgón africosipi y otro de ellos es un ácaro depredador que es el Phytoseiulus persimilis y con la combinación de ambos podemos combatir un poco las plagas principales del melón. Este ácaro, el Phytoseiulus persimilis, es un ácaro depredador de Tetranichus urticae, solamente depreda este tipo de araña, no depreda otro tipo de araña que pueda haber en el campo. Es exclusivo de Tetranichus urticae. En este caso, el ácaro depredador, Phytoseiulus persimilis, se suelta sobre la planta. En este caso no hace falta soltarlo en una cajita de suelta. No sé si se aprecia, pero se ve el ácaro depredador en el serrín. Pues el segundo insecto que vamos a soltar es Phytoseiulus colemani, que este, como he dicho antes, parasita a Phytosipi. Este insecto es parasitoide. La hembra de Phytosipi pone un huevo en el interior del pulgón y a lo largo del tiempo ese pulgón eclosiona y vuelvan a hacer un Phytoseiulus colemani. Este insecto es distinto a la hora de trabajar con él, con el insecto anterior que hemos hablado. Este insecto es necesario soltarlo en cajitas de suelta. Entonces procedemos a abrir el bote y como podéis ver, aquí ya han eclosionado varias pocas de pulgón y ya tenemos el adulto fuera y se colocaría un poco de producto en una cajita de suelta y lo colocaríamos en un tallo del melón. Y así lo haríamos de forma homogénea en toda la parcela. El cultivo lo pusimos en rotación con un cultivo de habas. Las leguminosas aportan el nitrógeno atmosférico y del propio cultivo al suelo y entonces lo que es el cultivo en principio tiene ya aportes de nitrógeno suficientes para llevar la mitad de su propio ciclo. Y así aportamos menos unidades fertilizantes. Pues estaba revisando unos sensores de monitoreo de la humedad que hemos colocado para llevar el control hídrico del suelo y aplicar lo que es la fertilización y las horas de riego del cultivo cuando más lo precisa. En particular tenemos una estación en la cual nos va tomando las muestras y a los dispositivos móviles al ordenador nos va diciendo oye, pues tenemos unos umbrales de capacidad de campo, punto de marcha y test y nos va diciendo cuándo es el mejor momento, el momento más preciso para mantener la humedad y que el cultivo no sufre estrés y polinice, cuaje y maduren los frutos de manera más correcta. Estamos en el campo de la Melon & Watermelon Week, donde Testing ha querido situar algunos de sus ensayos enfocados en innovación con un doble objetivo, probar nuestro material en condiciones de campo con el resto de nuestro portfolio y tener la posibilidad de tener nuestro material en desarrollo y en nuestras fases más tempranas próxima al cliente y a los supermercados. Mostrando nuestro material en las fases tempranas, podemos recibir el feedback de los clientes y asegurarnos de que cuando nuestro producto llegue al final de la cadena va a cumplir con los estándares de calidad requeridos. Hoy nos encontramos en nuestro campo de demostración para la Melon Week en el cual tenemos localizados algunos de nuestros ensayos de desarrollo. Desde el equipo de Testing, uno de nuestros objetivos principales es hacer uso de herramientas de las nuevas tecnologías y herramientas digitales más punteras para poder lograr obtener los mejores híbridos con la mejor actitud comercial y cumpliendo con los objetivos de nuestro programa de melón, que es sabor, resistencia y producción. Este año nuestro campo de la Melon Week se está llevando con un manejo sostenible en cuanto a recursos hídricos y control biológico. Uno de nuestros objetivos de Testing es el comprobar que el manejo de nuestras variedades en desarrollo va acorde a ese manejo sostenible. Realizamos un control exhaustivo y pormenorizado de cada uno de nuestros ensayos en las diferentes localizaciones y manejos agronómicos. En esta fase de desarrollo, para nosotros la toma de datos es esencial. Haciendo uso de nuestra amplia base de datos y un posterior análisis de los mismos en las diferentes localizaciones, podremos ampliar nuestro conocimiento sobre nuestras variedades en desarrollo y así poder cumplir los requisitos de sabor, resistencia y producción y poder hacer un mejor posicionamiento de nuestro porfolio comercial.